Amigos, antes de comenzar con este video, quiero mandar tres saludos muy especiales. El primero es para Rebeca Nieves, que siempre está súper pendiente de mis videos. Te mando muchos saludos y muchos besitos. El segundo saludo es para Leti Llanos, que me escribió desde Chiclayo. Así que te mando muchos saludos y gracias por estar pendiente de los videos y estar suscrita al canal. Y el tercer saludo es para Luis Mari Piso Cáceres. Gracias por escribirme, Luis Mari, a través de Instagram y por estar suscrita al canal. Te mando un gran abrazo. Y esta dinámica la empezamos desde la semana pasada, donde les dije que si ustedes me mandan una captura de pantalla a mi Instagram, de que están suscritos a este canal, les voy a mandar un saludito en el próximo video. Así que si ustedes quieren un saludito, mándenme su captura de pantalla y nos vemos por allá por Instagram. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero contar mi experiencia de cómo nosotros enseñamos a nuestra hija de un año y medio a dejar el pañal. Esta experiencia la quiero grabar porque muchos de ustedes me la han preguntado. A veces los padres se cuestionan cuál es la edad en la cual los hijos deben dejar el pañal. Y pues por eso les quiero compartir mi experiencia. Cabe destacar que esta solamente es mi experiencia. No es ningún método que yo leí ni nada por el estilo. Si nos informamos de muchos métodos que hay por allí, pero en realidad no aplicamos uno exclusivo, sino que tomamos referencia de varios. Entonces si les interesa este tema y quieren saber cómo fue nuestra experiencia, sigan bien. Bueno, el momento en el cual nosotros decidimos que Abril dejara el pañal fue justamente cuando nació mi hijo menor, Alvin. Él ahorita tiene tres meses, es decir, eso fue ya hace tres meses. En ese momento Abril tenía un año y cuatro meses exactamente. Y pues nada, ya pensábamos que era momento en que ella dejara el pañal. Desde tiempo antes habíamos pensado que era el momento, pero como yo estaba embarazada, para mí era muy difícil estar en ese trajín, de estarla llevando y no sé qué. Entonces yo no quería y lo posponía mucho. Resulta que cuando yo llego del hospital, saben que yo me rasgué un poco y me tuvieron que coser a pesar de haber sido parto natural. Y yo tenía un poco de punto. Bueno, no un poco, sino algunos puntos. Entonces me sentía como con un poco de dolor y un poco débil. Tampoco quería comenzar en este proceso. Pero bueno, decidimos intentar y que fuese poco a poco. Resulta que Abril en ese momento tenía el paquete de pañales prácticamente entero. Leímos muchos métodos y déjenme decirles que hay un método que dice que es el método de los tres días. Eso no nos sirvió en lo absoluto, o sea, tampoco creo que un bebé aprenda a decir pipí, pupú y a decir que debe ir al baño en solo tres días. Es muy difícil. Puede ser que se aplique para otros niños y puede ser que a otros niños les sirva, a otros papás también, pero no fue nuestro caso. Y si ustedes lo aplican y no les sirve, no se frustren porque no les sirve a todo el mundo. Bueno, nada, lo primero que hicimos fue, como leímos por allí, dejarla desnudita. Comenzamos dejándola desnudita todo el día. Algo curioso es que cuando Abril se orinaba, se ponía a llorar. Yo me acuerdo la primera vez que ella se orinó, se puso a llorar al ver que algo salía de ella y le daba cosas. Y aparte de eso, en lo que ella intentó caminar, se resbaló y pegó la cabeza. No fue muy duro, por supuesto. Nosotros siempre, siempre hablándolo, diciéndole pipí en la poceta, pipí en la poceta. Eso es algo que tienen que hacer, o sea, tienen que hablarles y explicarles que pipí se hace en la poceta. Si es posible, háblenles y explíquenles por qué le están quitando el calzón, bueno, o el pañal en realidad. Que tienen que ir al baño, que esto lo están haciendo, háblenles. Porque ellos, bueno, por más que sea, entiendan. Nosotros comenzábamos dejándola desnudita y le colocábamos a veces si veíamos necesario, si teníamos que salir o lo que sea. Y de noche. Pero ahora les cuento algo que nosotros leímos y que comenzamos a explicar. Es que si tú tienes un niño que duerme corrido durante toda la noche, no vas a tener que colocarle pañal. Por ejemplo, Abril, que duerme durante toda la noche sin pararse hasta la mañanita. Ella no tenía que usar pañal en la noche porque ellos no se orinan. Un niño se orina es cuando se levanta de noche, se asusta, se medio despierta, hace algo. Eso es lo que hace que se orine. Pero una persona que está totalmente dormida no se orina. Nosotros no sabíamos esto y comenzamos a hacerlo más adelante. Y allí fue que nos dimos cuenta que ella nunca se orinó de noche. Y no fue necesario colocarle pañal durante la noche. Resulta que llegó un momento en que se nos acabaron los pañales. Bueno, no se nos acabaron, pero nos quedaban muy poquitos. Y yo le dije como que, bueno, vamos a comprar otro paquete para tener ahí de por si acaso alguna emergencia o algo. Y Alfredo dijo, no, mejor vamos a intentar no comprar para no estarle poniendo ni siquiera de ratico. Porque en realidad cuando tú tienes ahí los pañales, te confías mucho y no quieres hacerlo. Porque nosotros, por ejemplo, teníamos el paquete allí. Y cada vez que nos frustrábamos o que pasaba algo, que se orinaba, ay no, ya el pañal. Entonces mientras tú tengas el paquete de pañal ahí, que tengas la seguridad de que si hay cualquier cosa se lo pones, nunca la vas a querer enseñar por flojera. Pero en ese momento que ya se estaban acabando los pañales y nosotros teníamos que ir a comprar y no le compramos, sentíamos la necesidad ya de enseñarle porque no teníamos más nada que ponerle. Solamente compramos un paquete de practipañal que son estas telitas que se le ponen a las mujeres cuando dan a lujo o que se colocan en los pañales de adultos. Y eso lo utilizábamos nada más para salir, pero eso sí. Cuando ustedes van a enseñar a sus hijos a ir al baño, olvídense de salir, eso no existe. Casi no van a poder salir. Y en realidad era así, nosotros casi no salíamos. Esto era por si acaso, pero un por si acaso, por si acaso. Bueno, nada. Básico, cuando ella se orinaba, le decíamos, no, no te tienes que orinar, pipí es la poceta. Apenas se orinaba, nosotros la llevábamos a la poceta y nos pasaba mucho de que no se quería sentar en la poceta. Nosotros no le compramos vacín, vacín ni ya nada de eso, ni el protector de la poceta. No éramos unos expertos, leíamos algunas cositas de vez en cuando. Y también decidimos esta edad porque yo aprendí a ir al baño a un año y mi mamá nos decía que si era posible y queríamos intentarlo con abrir. Mis hermanos también aprendieron esa edad, lo que significa que un niño sí es capaz. Así que lo primero que yo creo que en realidad tienen que hacer es no subestimar a los hijos. Ellos son capaces y los niños también te dan ciertas características de que ya no quieren usar pañal. Por ejemplo, a Abril se lo quitaban. Recuerdo una vez que le dio diarrea. En la niña estaba que se quitaba el pañal y una vez la fuimos a buscar a su cuarto en la mañana cuando amaneció y ni se imagina. Había pupú en todo el piso porque se quitaba el pañal. Entonces todas estas cosas ya son indicios de que ellos ya no quieren usar el pañal, que le fastidia y que están preparados. Bueno, nada, la llevábamos al baño cuando se orinaba, la sentábamos. Ella lloraba porque no quería estar en la poceta. Por ejemplo, yo que estaba con los puntos realmente no hice tanto al inicio. Más que todo lo hacía el Alfredo porque yo estaba con los puntos, no podía sentarme mucho en la poceta. No podía estar caminando de aquí y de allá. Entonces esa parte se la dejó a él, él se sentaba con ella. Así como motico, ella adelante y la trajo un rato. O si no, la sentaba y la aguantaba durante un rato para que ella hiciera. Y nada, ella lloraba, a veces no quería. Pero era para explicarle qué hiciera. Ustedes tienen que encontrar lo que les resulte a su niño. Ella siempre ha sido una niña que cuando tú la halagas, en algo que ella hace, ella lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Para dar besitos, le enseñamos así. Ella dio un besito una vez. Mira, y eso era tanto halago que ella lo hacía cada rato solo para que la halagara. Nosotros buscábamos que ella hiciera por lo menos una vez en la poceta para halagarla. Y ella se sintiera bien y siguiera haciéndolo. Intentamos, intentamos que hiciera pipí, pupú y nada. Recuerdo que una vez se hizo pupú aquí en la sala. Y nosotros decíamos, no abrir pupú en la poceta. Y la llevábamos. Obviamente no teníamos tanta experiencia. A veces pasaba que la llevábamos porque sentíamos que tenía ganas de orinar. Y en lo que la llevábamos no hacía. Y apenas la parábamos de la poceta, se orinaba en el baño. Y nosotros, frustración total. Algo importante que nosotros vinimos a aplicarlo casi al final. Es que ustedes lo lleven cada 20 minutos al baño. Uno sabe más o menos cuándo su hijo va a tener ganas de hacer pupú o cuándo tiene ganas de hacer pipí. Uno sabe porque pone la boquita así. O infla los huequitos de la nariz. Ya quiere hacer pupú, lo llevas corriendo. O si sabes que has dado mucha agua, ya está por hacer pipí. Entonces ya uno más o menos se calcula el tiempo. Pero también llévalo cada 20 minutos. Cuando no sabes en qué momento va a hacer pipí, llévalo, llévalo, llévalo. Y allí llega un momento en que va a hacer. Pero no se frustren porque yo sé que es demasiado difícil. Lo más importante de esto también es tener disciplina. No tener flojera porque es un fastidio pasar tanto rato en el baño con un bebé que no quiere. Yo recuerdo que a veces yo me despertaba y Alfredo ya tenía abril en la poceta. Porque como ella no usaba pañal en la noche, ella apenas se despertaba, había que ir corriendo a buscarla para llevarla a la poceta y que hiciera. Porque si no, sí se podía orinar. De hecho, ahorita apenas ella se despierta, ella nos llama para que la lleven al baño. Porque si duramos mucho rato de que ella se ha despertado y no la llevamos al baño, se orina en la cama. Ahora ella ha aprendido a decir pipí, pupú. Y si a veces no dice, se toca. Pero en ese momento a Abril ni siquiera sabía hablar. O sea, decía muy pocas palabras. Pero lo más importante es esto, ¿no? Y llevarla cada 20 minutos al baño y déjenlo, déjenlo peladitos porque eso les ayuda mucho a ver que lo que está pasando, o sea, que cuando se orina o se hace, no está bien. Para mí era demasiado fastidioso porque a mí me gusta tener la casa muy limpia. Y cuando yo veía que ella se orinaba en el suelo y se orinaba muchas veces al día. O sea, había veces que como pasaba todo el día de nudo, todas las veces que hacía las hacía en el piso. Porque cada vez que la llevábamos al baño no hacía y cuando la parábamos fue el charquero. Y de verdad que frustra. Pero sí se necesita tener mucha paciencia y constancia. Lean, lean videos. No todos los métodos les van a servir a las mismas personas. Hay cosas que sirven para unos, otras que no sirven para otros. Lo importante es que como tú conoces a tu niño, tú puedes aplicar ciertas cositas de cada método al tuyo. Esto de, por ejemplo, no comprar más pañales fue algo que nos sirvió a nosotros porque decíamos, tenemos que enseñarla porque ya no hay pañales. Entonces cuando uno se siente en la necesidad, lo hace. A veces cuando están en la poceta ellos lloran porque no les gusta. Sienten que, supongo, ¿no? Que la poceta se los va a tragar. Pero nosotros la poníamos y durábamos ahí un rato con ella. A veces ella se ponía a llorar y yo no, Abril. Me ponía a mostrarle comiquitas, a decirle que ya no llorara. Hablar con ella y ella llorando y llorando. Pero era más que todo hablar, explicarle. Dije, tienes que hacer por esto, por aquello. A veces es horrible, ¿no? Tener que escucharla llorar y explicarle en medio de tanto llanto por qué no tiene que hacer. Pero ellos sí entienden, ¿no? Ellos van entendiendo y poco a poco ya se va haciendo algo más frecuente para ellos. Le van agarrando más cariño a la cuestión y ya llega un momento en que ya ellos ya se sienten en confianza. Que a tu niño le creas una rutina. Por ejemplo, me dijeron que le compraron una vacinilla de algo que le llamara la atención. Eso también puede servir porque le puede agarrar cariño a ir al baño. En nuestro caso no conocíamos mucho y aparte de eso, sentíamos que Abril era difícil llevarle a la poceta. Que era algo que ella nos veía hacer. Bueno, a mí. Ella siempre me veía a mí. Yo me la llevaba y le mostraba, mira pipí, mira pupú. Ella siempre ha sido una niña así, ¿no? Que le gusta hacer lo que ella nos ve hacer a nosotros. Entonces estoy segura que si era difícil que lo hiciera en la poceta, más difícil iba a ser sentarla en una vacinilla. Aparte de que en la vacinilla yo no me puedo sentar con ella y explicarle. Creo que iba a ser más complicado. Pero ese es mi caso. En caso de otros padres hay otras maneras. Si ustedes son de las personas que no les funciona el método de tres días, que no aprenden una semana, olvídense. Son como nosotros. No, no, nosotros nos llevó dos semanas. A la tercera semana fue poco a poco. A la cuarta semana lo perfeccionó. Y ya ahorita sigue una experta. Pero una cosa que tiene Abril. Ella no hace pipí ni pupú en casas ajenas. Algo que pasó también con Abril, obviamente por nuestra inexperiencia de que tal vez no lo hicimos a la perfección. Es que hubo un momento en que ella ya se estaba aguantando las ganas de orinar porque no quería. Porque sabía que no se tenía que hacer en su piso, pero le daba miedo la poceta. Entonces en esa cuestión no quería ser. Fue cuestión de igual llevarla y sentarla, ponerla. Porque era preferible eso a que le dieran una infección de orina por aguantar las ganas de orinar. Entonces igual la poníamos. Ya llegó un momento en que ella sí aprendió. Como les digo, no nos llevó más de dos semanas que ella aprendiera. Como les seguía diciendo, una cuestión que ella tiene es que no le gusta hacer ni pipí ni pupú en casas ajenas. Entonces cuando salimos es un proceso. Yo opté ya por colocarle un pañal. Aún así muchísimas veces salimos. Pero me refiero cuando salimos más de tres o cuatro horas. Cuando vamos cerca, que vamos una o dos horas, normal. Ella no se hace en la calle. Pero si ya llevamos tres o cuatro horas y ella se siente como que ya tiene ganas de orinar y no quiere. A veces le colocamos el pañal y no orina en el pañal porque no puede. Ya de verdad casi nunca se ha hecho así en el piso o en la calle. Hace poco me pasó pero era porque ya tenía más de cinco horas y no quería ser en la poceta del lugar en donde estábamos. Entonces yo opté por colocarle el pañal y nada hizo. Pero a veces es complicado. De verdad que es complicado. Sé que hay personas que son así. Mi mamá es así. Ella vive con infecciones de orina porque no hace. En lugares ajenos no puede. Dice que es muy difícil para ella. Tal vez si nosotros lo hubiésemos enseñado con la vacinilla, yo podría llevarme la vacinilla a cualquier sitio. Pero como les digo, siento que a abril no le iba a funcionar ese método. Pero si sé de personas que hacen eso, se llevan su vacinilla y sus hijos hacen tranquilos en la calle. Cada quien hace lo que le resulta mejor a su hijo. En nuestro caso, lo que hacemos es colocarle un pañal cada vez que vamos a salir. Lo bueno es que nosotros no somos personas de salir casi. Saldremos dos veces o una vez al mes a un sitio así súper con muchas horas. Y de resto todo lo que tenemos que hacer es máximo una o dos horas por aquí. Yo creo que a veces los niños no aprenden, no es por ellos mismos, sino por los padres. Porque a veces los subestiman mucho, no que tienen que aprender a los tres años, a los dos, a los cuatro, a los cinco. Pero no, ellos tienen la capacidad. Como les digo, mis hermanos y yo aprendimos a un año porque nosotros entramos al colegio recién cumpliendo dos. Ya teníamos que aprender. A veces, claro, hay niños que son diferentes, pero sé que sí pueden. Hay distintos tipos de bebés y cada padre conoce a sus hijos. Sabrá cuál es la manera, cómo hacerlo o cuándo hacerlo. Pero la cuestión es que traten de no subestimar a sus hijos de que no, está muy chiquito, no puede. Porque les digo que, bueno, por un momento yo también hice lo mismo. Pensaba que Abril no iba a poder y, bueno, me sorprendió. Y les digo, si ella tardó en aprender, creo que no fue tanto por ella, sino más por mí. Porque no me decidía totalmente a enseñarla. Ahorita estamos así y ella aprendió a decir pipí, pupú. Ya sabemos cuándo quiere hacer. Pero en realidad, esto de llevarla cada 20 minutos lo comenzamos a hacer casi al final. Ya cuando ella estaba casi por aprender. Una de las cosas que creo que ustedes deben hacer al inicio es comenzar a llevarlos. Poner una alarma, comenzar a llevarlos cada cierto tiempo. Bueno, como les digo, cuando ya se ven la necesidad de que no hay pañal. Ahí rapidito van a comenzar a enseñarlo. Porque mientras uno esté cómodo y que tiene el pañal ahí, no los va a enseñar. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Realmente no les estoy diciendo que lo tienen que hacer como yo. Solamente les estoy contando cómo me fue a mí. Algo bueno de que ella ya ahorita que tiene un año y siete meses va al baño tranquila. Porque realmente Abril estaba haciendo el pupú horrible y asqueroso. Ninguno de los dos quería cambiarle ese pupú porque era muy fuerte. Entonces eso también. Ella ya estaba dando indicios de que no quería usar el pañal. Y nosotros ya tampoco queríamos cambiar pañal así tan fuerte. Bueno, nada, aprovechamos esa oportunidad para enseñar. Si les gustó este video, recuerden darle una manito arriba. Compartirlo con sus amigos que tal vez estén en este proceso de enseñar a sus hijos a ir al baño. Y si quieren un saludito en el próximo video, síganme en mi Instagram que se los voy a estar dejando por aquí arriba. Tomen una captura de pantalla de que están suscritos a este canal. Me la mandan por un mensaje a mi Instagram. Y les voy a estar mandando un saludo en el próximo video. Así que sí, eso ha sido todo por este video. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente.